y qué tal chicos y chicas espero que estéis pasando genial y bueno aquí tenéis el hormiguero he puesto básicamente agua aquí abajo lo podéis ver en la seta no he conseguido volver a poner las gomas es que es una locura ya veré qué hago pero así se sujeta bien igualmente aquí momento aquí les he puesto un algodoncillo que tiene agua miel y proteína básicamente para los huevos esto es para que se recupere la reina y tal y también para que se recupere y para que pueda alimentar bien a los huevos bien la colonia la tengo ahí dentro de esa caja dentro hay una manta y en esa manta está la colonia básicamente para darles calor y oscuridad esto debería tapar suficiente para que se sientan seguras pero pondré esa manta la que está dentro de la caja aquí encima primero ya que quiero que tenga total oscuridad para que quieran salir del tubo y una vez salgan se sientan seguras ahí sé que el hormiguero es muy grande para para la colonia haremos lo que lo posible para que no les pase nada pero seguramente cojan las semillas y taponen esta entrada porque no se sentirán seguras al principio suelen hacerlo vale pueden estar incluso meses sin salir del hormiguero pero no les voy a echar comida porque tienen suficiente comida en el tubo y la semilla les va a durar cuando les eche comida bueno eso será otro vídeo que sacaré el próximo día de cómo las voy a alimentar al principio y tal bien cómo vamos a hacer que se vayan aquí no las voy a forzar sólo voy a aplicar una luz aquí no es directa así que no les afecta tanto en cuanto bueno ahora mismo si es directa pero cuando las ponga apartaré la luz la apartaré un poco para que no sea directa para no molestar les tanto pero eso hará que como aquí hay luz y aquí no quieran venirse de aquí vale lo siguiente es que vamos a aplicar un antifugas aquí lo aplicaremos en los bordes con un bastoncillo y con un bastoncillo aplicaremos en los bordes fuera de esto por favor por aquí por estos bordes y también en el tubo de ensayo ahora lo veréis y bueno vamos a colocar esto de alguna forma que podáis verlo creo que ahí va bien vamos a abrir esto y vamos a echar como hago yo esto para que se vea con el bastoncillo y le echamos unas gotitas y no mucho vale que hace esto el antifugas lo que hace es que las hormigas se resbalan creía que era una especie de líquido que las ahuyentaba pero se resbalan es bastante gracioso como es que es gracioso porque los insectos están hechos para agarrarse a todo y que esto haga que se resbalan con las patas que tienen pueden estar boca abajo las puedes sacudir y no se van a caer es increíble no sé cuánto hay que echar pero voy mirando el vídeo ya que el vídeo se ve mejor el líquido para ver si estoy echando mucho o no bueno he visto vídeos que gotea y todo a mí no me gotea sabes pero bueno ahí estamos hay que procurar que no quede ningún resto de algodón ya que se puede puede formar hongos y esa no es la idea ya veremos si queda algún trozo de algodón lo quitaré estamos creo que eso bastará si en el vídeo se ve más exagerado el líquido madre mía muy bien ahora le echaré al tubo si tuviese una luz que se pudiese regular pues ahora la aflojaría pero es que no no tengo vamos a sacar y la manta ahora se van a asustar seguramente esta es la manta es una manta es un trapo de cocina lo voy a poner encima de lo rojo para que de más oscuridad y además estén calentitas luego pondré una mejor cámara cuando ponga cuando ponga el tubo apuntaré de forma mejor para que las veáis de cerca y seguramente ponga un time lapse de una hora o dos a velocidad básicamente un vídeo de dos horas o una pero a cámara a cámara muy rápida y así pues es mejor vale ahora voy a rociar el tubo con el líquido antifugas no las he visto desde ayer pero supongo que estarán bien les puse un poco de agua miel aunque es bastante difícil la verdad alimentarlas porque hay que abrirlo y tal ahí dicen que pongas la aguja a través de ese algodón pero es que la aguja no atraviesa el algodón y eso que tengo la aguja más fina vale vamos a echar aquí sin girarlas estoy echando aquí sin volcarlas la reina estará lo que es esto intentan limpiarme o qué aquí se vería el líquido creo no se ve el líquido no lo veo ni yo ahora lo voy a poner directamente en el tubo y ahora lo esparzo ahí lo esparzo para estar seguro que he puesto suficiente bueno muy bien vamos a cerrar el antifugas bueno vamos a poner el tubo aquí ahí con cuidado muy bien vale básicamente voy a coger el tubo y lo volcaré aquí de lado seguramente algunas hormigas se caigan por la gravedad pero no les va a pasar nada vale no les voy a forzar a que se vayan dándoles toquecitos ni nada voy a hacer que pues que la naturaleza o en naturaleza entre comillas siga su curso vale vamos a coger esto yo no he visto ningún huevo ni nada en este algodón pero igualmente se los voy a dejar por aquí hay una hormiga muerta parece que este algodón es su basurero o una hormiga que se quedó atrapada ahora solamente algunas y las semillas también se caerán ah bueno tampoco se ha caído tanto muy bien voy a poner esto voy a intentar ponerlo un poco más de cerca aquí y aquí se ve bien a lo mejor puedo hacer un poco de zoom oh genial se ven muy bien mirad ahora si se ven bien ahí está la reina mirad mirad ay que bonitas eso puede ser una guerrera o una exploradora esa grande de ahí ya que la que yo sepa las exploradoras son un poquito más grande que las obreras pero bueno vamos a poner la cámara no sé si apuntarla a todo o al agujero bueno vamos a ponerla así así y así mirad una hormiga ha entrado en el hormiguero bueno ya había entrado otra están entrando ahí están yendo a por la semilla a ver qué hace hay que notar yo algo en el pie y he dicho qué coño es esto un bastoncillo Dios mío a ver no creo que es que se escapen el antifugas es que hasta que no lo vean que funciona pues no puedo hacer nada pero bueno voy a apartar como ya os he dicho la luz hacia la derecha para que no le dé tampoco al trapo ahí está está bastante apartada la luz a ver si alguna hormiga intenta ir por el tubo o encuentran el aguamiel a ver vale una está intentando subir pero ha dicho no 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 esa a ver esa tampoco no vale vale no pueden subir muy bien muy bien la reina está quietecita vale ahí va una una obrera creo que es una obrera no ah se ha asomado se ha asomado no sé si hay alguien debajo en el hormiguero voy a ver a ver si hay alguien explorando no no hay ninguna hormiga explorando el hormiguero también es muy pronto eh mira 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 fred mirad mirad los huevos a ver si enfoca esta basura esa hormiga veis tiene enfoca a ver si enfoca atrás no esta basura no bueno veis esa hormiga con los huevos que bonita que bonita vale tenemos huevos eso si pero espero a ver cuanto saldrán cuando tardará en salir tengo que ver que no haya ningún ácaro ya que las semillas pueden formar ácaros y tal y no me interesa que haya ninguna cara así que si veis alguna cara en el vídeo os agradecería que me la dijeses en los comentarios esa hormiga se ha puesto nerviosa pues que va a avisar a la reina puede que vaya a avisar a la reina cuidado esto oye que aquí hay un sitio muy bonito para vivir vente para acá que te muerdo bueno eso es una guerrera ¿no? un soldado que veo ahí no lo sé bueno básicamente sale una exploradora una obrera una guerrera y y entra el hormiguero y si ve que está bien y tal va corriendo va corriendo va corriendo hasta la reina y le empieza a morder y decirle que vaya que vaya que vaya le empieza a morder ahí no le hace daño le muerde para darle toques y tal y y una vez la reina pues quiere ir es que va directa al hormiguero porque dejan un olor como un caminito las hormigas y va directa es que va de lleno y va corriendo bueno espero que lo podáis ver en este en este vídeo lo voy a dejar así creo que será lo mejor no se ve el algodón y tal mira, mira, mira hay una hormiga ahí hay una hormiga estás comiendo uy te he dado un poquito no pasa nada está comiendo mira que gorda como come se ve que está ahí con las mandíbulas es aguamiel es muy poca miel por lo que no se puede quedar pegada que es una preocupación que puede pues matarlas si se quedan pegadas pues van a morir pero no pega lo he comprobado está bastante escurrido y tal ahí estamos con cuidado a ver, a ver donde coloco yo esto que al final el móvil va a volar perfecto voy a dejar aquí el vídeo a cámara rápida y bueno yo volveré no sé cuándo volveré y bueno chicos os dejo aquí con las hormiguitas ahí apuntando al tubo mirad ahí los huevos a la derecha son huevos no, no es algodón son huevos sí, son huevos mirad ahí una larva también hay una larva una hormiga con una larva ahí, ahí miradla arriba de los huevos justo qué bonita esa hormiga tú dónde vas ¿eh? dónde intentas ir te intentas escapar bueno chicos venga os dejo con la cámara rápida venga chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno chicos. Os voy a dejar la cámara rápida. Venga. Espero que lo disfrutéis. Gracias. 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 Bueno chicos. Me he fijado que hay hormigas que sacan del hormiguero piedras o sea tierra y tal. Voy a apartar un poco. Voy a rotar un poco el tubo hacia la derecha. Con cuidado. A ver. Que no mueva mucho esto. Ahí. Ahí está bien. Vale. También he inclinado un poco el tubo hacia abajo para que la reina está un poco como que tiene que ir abajo. Vale. Un momento chicos. A ver si encuentro el hormiguero. Como veis hay mucho obstáculo. Por eso es difícil que lo vea o que entre con el culo gordo que tiene. Pero vamos a ver. A ver. Está afuera. Y vuelve a entrar. Venga ya. Bueno. Lo ha intentado al menos. A ver dónde vas. Hormiguita. No le ha llegado el olor al hormiguero. A parecer. Poder. Está como muy pendiente de los huevos. ¿Veis? Hay una hormiga que ha salido con un huevo. Ahora no sé dónde está. Creo que la ha puesto debajo del aluminio. Al final se van a poner a vivir debajo del aluminio. Se ha movido el aluminio. Eh. Están entrando muchas hormigas dentro. ¿Veis? Están sacando tierra. ¿Lo veis? Están sacando tierra. ¿Lo veis? Están sacando tierra de dentro. En toda la esquina la ha puesto ahí Se le va a caer Hay muchas hormigas en el hormiguero Es como que quieren, están limpiándolo Pero la reina no se decide Hay una hormiga con un huevo O una larva, una cuidadora Eso lo lleva la reina Esa hormiga se ha puesto nerviosa Bueno, ahora han empezado a salir A ver si avisan a la reina Y no tengo que hacer otro tan lapse No, hormiguito, muerde a la reina Muérdele, muérdele Dale un toquecito A ver, a ver No, una baja Pues no Qué pena O sí A ver, un momento Se está acercando mucho la reina Vale, no Parecía que sí, pero no ¿Por qué intenta subir? No intenta escapar Uy, no veo el líquido ahí Hay líquido No sé si hay líquido ahí Ahora que lo piense Sí, ¿no? Sí, sí, sí Mira cómo se limpia Mira, mira Cómo se limpia esa hormiga Se está limpiando las antenas Se pone la pata en la boca Y se limpia Qué gracioso Joder, ¿por qué queréis ir todas hacia ese lado? ¿Qué os ha dado por ese lado? Mira, mira, mira Oh, que se repara Mira, mira, mira Y qué gracioso Hostia Madre mía Cómo corre No sé qué les ha dado por ese lado justamente Creo que debería haber bajado un poco más el líquido Voy a coger un bastoncillo No Creo que no No hace falta No hace falta Es que ahí justamente no he puesto mucho Justo en esa esquinita no he puesto mucho Es que ni lo veo La verdad A ver, en el vídeo sí se ve Vale, en el vídeo sí Pero bueno Vamos a ver si hay alguien en la colonia En el hormiguero Explorando, no Están en la entrada Se quedan en la entrada A ver, las reinas se mueven Uno A ver Hormiga exploradora Supongo Bájate ya de ahí No Resbalate hacia abajo Que no salgas Madre mía Bueno Voy a poner el vídeo otra vez a cámara rápida Y veremos a ver qué pasa Venga, hasta ahora ¡Gracias! 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 Vale chicos, la reina está entrando El hormiguero Si llega a entrar su culo gordo Enciendo las luces Para que note que ese sitio es más seguro Que fuera ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No entra, no cabe Tiene el culo asomado Le estoy usando la luz de pantalla de un móvil Porque he pensado que de noche tendrá más actividad Y para que la cámara Y para que la cámara y vosotros podáis ver Uso esta luz que no les afecta absolutamente nada Como veis hay una hormiga que acaba de salir con los huevos ¿Vale? Está entrando Está entrando Está entrando Está entrando No sé si poner ya la luz No, está saliendo, está saliendo chicos Voy a poner la luz floja Y ahora voy a poner la luz La otra luz Y a ver qué pasa Ahora se van a alterar un poquito Y vamos a ver ¿Qué hace la reina? Está con el culo fuera Se va a estar el cuerpo metido y el culo fuera A lo mejor A ver, debería caber No han puesto tanto obstáculo para que no quepa Está como ahí Se ha quedado ahí soba O se ha atascado No, a ver, hasta atascado no Pero No sé Se ha quedado ahí A ver, se mueve A ver si En vez de echarse para atrás Se mete dentro Hay una hormiguita aquí Delante de la cámara Haciendo post-2 ¿Eh? Mira cómo se acerca Madre mía Venga Ahí hay una ¿Veis los huevos? ¿Lo veis? A ver si puedo Que los veáis Ahí, ahí, ahí Se ven muy bien ¿Veis los huevos? Se ven perfecto A ver, en el tubo no se ven las hormigas tanto Pero aquí sí Eso es lo bueno Yo creí que Tenía esa preocupación De que no podría grabar bien las hormigas y tal Pero es cosa del tubo Luego el acrílico y tal Se ve, se graba bastante bien Madre mía Mira el culo gordo que tiene la reina Madre mía No sé qué estará haciendo Estará diciendo Aquí no me ves Me escondido No me ves Madre mía Sé que el hormiguero es muy grande para ellas Pero es cosa que exploren Y una vez exploren Se cogerán un pequeño Una pequeña cámara Y se quedarán ahí un tiempo sin salir Pero tendrán alimento suficiente como para aguantar Les he puesto proteínas y aguamiel Que eso le viene muy bien a la reina Vamos a ver qué hace la reina Porque madre mía ¿Qué te vas a quedar ahí? Es que ahí no te da la luz, ¿verdad? Mira qué lista que eres Ahí no te da la luz Seguramente Uy, esa hormiga Se ve muy cerca Ah, no, no, no Es grande Uh, mírate esa hormiga Qué grande Está en medio de la cámara Bueno, grande Yo la veo desde aquí Es como una exploradora, ¿no? Dudo que sea un soldado Será una exploradora Que creo que las exploradoras son más grandes Seguramente hago un vídeo hablando de las mesor Que son muy curiosas O sea, ya hablé en el vídeo anterior Pero son muy curiosas Y hay mucho que decir todavía La verdad Venga hormiguita Métete pa' dentro Bueno, si le canto A lo mejor se asusta y se mete pa' dentro, ¿eh? No digo nada Seguramente A ver No os metáis todas Porque no la vais a dejar hacer nada Madre Me vais a acabar todas Como una pelota Ahí dentro Súper juntitas Es que las hormigas se acumulan ahí Supongo que porque hay sombra O algo Es muy probable Podría Voy a poner la luz Y poner la luz Aquí O sea, encima del terra O sea, encima de la zona de forajeo Totalmente Pero la voy a coger yo mismo con la mano Porque si la acerco mucho Es posible Podría calentarlas Así que la tengo bastante alto Cogida Ahí han empezado a salir A ver A ver qué hacen Estoy por apagar otra vez Las luces Mirad, mirad cómo se limpia La hormiga Qué graciosas Cuando se limpian Voy a bajar la luz La voy a poner aquí Bastante lejos Seguramente la apague La otra no La pequeñita no Pero esta sí Voy a apagar la bala Y seguramente Voy a adelantar el vídeo A ver si Se ve Graba bien, más o menos Enfoca bien A ver Ahí va, se ve Se ve más o menos bien Voy a mover un poco la cámara Ahí Y bueno, voy a ponerlo a cámara rápida A ver qué pasa La verdad Y se ve más Trabajo Trabajo Como veis están tapando a la reina con tierra y semillas para darle oscuridad, lo que voy a hacer es poner otra vez la luz, un poco de tiempo, ay joder estoy dando golpes a todo, menos mal que algo remiguero no, a ver si así reaccionando de alguna forma, veamos. La reina no llega a reaccionar, parece que ahí ha encontrado oscuridad de alguna forma. Hombre, la están tapando, la están enterrando viva, madre mía, igualmente en la zona de del hormiguero, túneles y tal, están ahí en la entrada todavía, no han avanzado, solo veo una hormiga que haya muerto en el tubo y habrá venido muerta, creo que no tiene cabeza, pero es una, creo que no hay más, ya veréis que en el otro algodón del tubo puede ser que haya alguna más, pero yo no veo, bueno están cogiendo la larva, bueno se están peleando por la larva mejor dicho, ok, mira mira mira, dos con una larva, tres con una larva, madre mía que la hacéis, larva o pupa, tengo que mirar eso, una otra escaladora que quiere subir, madre mía, ahí sale una hormiga, que se ha cansado de estar ahí encerrada, o no están saliendo, a ver, a ver, a ver, la reina porque, madre mía, está, es que no sé si el camino está, no sé qué puede pasar, verdad, no, dudo que lo hayan cerrado, pero bueno, ya os he dicho que esto, pues, paciencia porque pueden tardar mucho tiempo en ir al hormiguero y tal, además es bastante grande para ellas, es un cambio muy grande, y bueno, madre mía, si estoy 20 minutos más tendré que pasar el vídeo al ordenador, borrarlo del móvil y volver a grabar, y en ese momento, con la mala suerte que tengo, se meterá la reina o algo, pero bueno, ya están metiendo más tierra, que no metáis tierra, que no metáis tierra, que metéis tierra, madre mía, no estoy muy seguro, porque en cuanto me vaya voy a estar unas 6 horas fuera, y espero que no se escape ninguna por algún sitio que no haya dejado bien cerrado con el líquido, hay hormigas que meten tierra, y hay otras que sacan la tierra, madre mía, a ver qué hacéis, chicas, madre mía, qué locura, ahí, el culo gordo ahí, que no se mueve, no sé qué mover, se mueve todo el mundo menos ella, y algunas que están en el tubo, están ahí, supongo que serán las cuidadoras, pero están muy quietecitas ahí, moviendo las antenas y ya está, ahí lleva la pupa, su hormiga, a ver dónde la lleva, bueno, están todas acumulándose en el agujero, espero que no os vayáis a vivir ahí, es un poco estrecho para vosotras, madre mía, yo no sé cómo cabéis todas ahí, es que no lo entiendo, a ver si hay alguna explorando, no, no llegan a salir de ahí, la que tiene que dar el paso es una reina, o alguna exploradora, pero las exploradoras me han salido cobardes, creo yo, así que supongo que tendrá que ser la reina, la que es del paso, aunque también ha salido un poco de culo, nunca mejor dicho, madre mía, bueno, creo que voy a dejar un poquito la luz, y lo pondré a cámara rápida, nos vemos. Bueno, chicos, seguramente habráis visto la que había liado con el aguamiel, le he puesto un poco más de aguamiel y tal, y les he troceado unas semillas, para que se les haga más fácil a la hora de comer, y bueno, tengo que pasar el vídeo al ordenador, y a ver, nos empezaré a grabar cuando lo pase, y todo eso, venga, espero que no nos perdamos, bueno, realmente ya se ha metido en el hormiguero, pero espero que no nos perdamos su entrada, y bueno, venga, nos vemos. Bueno, chicos, al final, pues, no he podido seguir con el timelapse, porque me tenía que ir, han pasado seis horas, y bueno, ahora me tendré que volver a ir, pero, un momento, a ver esto de aquí, ¿cómo está? Seguramente, antes de irme, le cambiaré esto, esta bola de, este algodoncillo de aguamiel, se lo cambiaré, porque está raro, como veis, la reina, entró, la estuve vigilando, a lo mejor os pongo, ahora estaréis viendo, dos fotos, aunque estén de mala calidad, es porque estaba en otro sitio, e hice las fotos desde ahí, hice una cosa rara, básicamente, y bueno, la reina entró, y bueno, ahora están todas dentro, hay una hormiga todavía en el tubo, por lo que veo, pero ya está, supongo que todavía, durará el, el antifugas, así que, por si acaso, echaré un poquito más, y me iré, vamos a ver aquí, vamos a mover, a ver que no se asusten, vale, como veis, solo tienen la cámara principal, bueno, la primera cámara, ya que es la que, básicamente, el hormiguero es muy grande, vamos a ver si tiene agua, si tiene agua, es que quiero tenerlo todo listo, cuando me vaya, bueno, ahí está la reina, voy a coger el móvil, y voy a enfocar, y tal, bien, vamos a ver, vamos a coger esto, a ver, ahí veis, la reina, no voy a sacar el acetato, porque no quiero molestarla, ahí veis a las hormigas, ahí hay una popa, a ver, no, no se llega a ver, ¿verdad? ¿Veis? ahí están los huevos, creo, parece que sí, y bueno, a ver, si se adapta bien la colonia, este hormiguero, aunque sea muy grande para ellas, iré mandando, iré subiendo fotos, de vez en cuando, a Facebook, y grabando vídeos y tal, y bueno chicos, si os ha gustado el vídeo, y eso, no olvidéis darle like, y suscribiros, para no perderos ningún otro vídeo, y nos veremos en el próximo vídeo, vídeo, y y y y y y y